Música Avanzando una obra realmente muy demandada por el gran alcance que ha tenido la dirección de veterinaria sobre todo en el cuidado animal requería una obra de esta envergadura así que bueno, es un proyecto bastante ambicioso es una zona, ustedes la pueden ver, está diferenciada en dos zonas una zona propiamente todo lo que es la atención al animal y luego después es todo el sector de caniles la obra realmente estamos muy satisfechos porque la empresa está con todos sus recursos a disposición estamos trabajando a muy buen ritmo con ellos así que bueno, ya se pueden ver los avances que tiene esta obra que tiene un importante avance ya estamos completando la cubierta estamos en la parte de instalaciones ya prácticamente dentro del edificio para después colocar ya un revestimiento de yeso interior y todo el sector de pisos y ya ir conformando finalmente el edificio un edificio que realmente requería de todo un espacio de intervención ustedes saben que el edificio que vos mencionas ya estaba prácticamente al límite de su capacidad y bueno, requiere no solo las dimensiones sino además todo lo que es la modernización en todos sus aspectos tanto en la parte quirúrgica, en la parte de atención, en la parte de veterinario o sea, va a estar concentrado en un lugar realmente a nivel de dirección así que va a permitir realmente mejorar y aportar calidad a este servicio el plan de obras es realmente sumamente ambicioso trabaja en todos lados, en todos los frentes en todos lados ocupándose de la salud en este caso estamos hablando del cuidado animal siempre en todos los rubros en educación, en salud ustedes saben bien que realmente hay una cantidad de obras en todo, a lo largo de todo el departamento cubriendo todos los aspectos que realmente demanda la sociedad San Rafael ¡Gracias!